Música Queremos presentarle un automóvil nuevo. Su elegancia clásica es inconfundible, típicamente italiana, reflejando la armonía interior de una personalidad única. Líneas armoniosas y esbeltas, volúmenes fluidos, perfecto equilibrio de las proporciones, una berlina refinada sobre la cual la mirada corre más veloz que la fantasía. Observe los detalles. Su perfil transmite una fuerte sensación de dinamismo e impetuosidad. El frente es agresivo, capó inclinado, guardabarros anchos, grupos ópticos de desarrollo horizontal y dos amplias tomas de aire. El volumen de la cola es suave y esfumado. Los grandes grupos ópticos siguen las líneas curvas de las superficies. Agilidad. Estabilidad. Potencia. Es un placer de conducción único. Motores potentes, elásticos y seguros. Como el 1600 Torque de 16 válvulas. Distribución de 4 válvulas por cilindro. Potencia 113 Cb a 5.500 revoluciones por minuto. Velocidad máxima 186 kilómetros por hora. Aceleración de 0 a 100 kilómetros en 10,2 segundos. Si desea unir una conducción ágil a consumos reducidos, le ofrecemos dos motores diferentes. El 1600 SPI de 80 Cb naftero y el 1700 turbodiesel de 72 Cb. Pero eso no es todo. La excepcional conducción de Fiat Siena nace de una mecánica moderna y avanzada, que en ruta se traduce en la seguridad dinámica de nivel superior. Carrocería de elevada rigidez torsional. Suspensión delantera de ruedas independientes. Suspensión trasera de puente de torsión. Instalación de frenado de doble circuito cruzado. Discos delanteros ventilados con pinzas de desplazamiento protegidas. Fiat Siena. Hemos vuelto a diseñar el placer de manejar. Comenzando por su seguridad, Fiat Siena posee una carrocería reforzada, con deformabilidad programada. Esto significa que en algunos puntos es más suave, para absorber mejor los choques eventuales. Y en otros, es más rígida, para proteger la seguridad del conductor y de los pasajeros. Esta carrocería ha superado con éxito los más severos crash test, como los choques frontales, a 50 kilómetros por hora, contra una barrera rígida inclinada a 30 grados. Y a 56 kilómetros por hora, contra una barrera deformable. El habitáculo ha sido concebido como una verdadera célula de supervivencia, con estructura indeformable. Naturalmente se hallan disponibles los airbags, para el conductor y el pasajero. Y los pretensionadores de los cinturones de seguridad anteriores, y el sistema de frenado con ABS de cuatro canales Bosch 5.3. El habitáculo, amplio y luminoso, ha sido equipado con sumo cuidado en todos sus detalles. Fiat Siena posee una habitabilidad excepcional. Cinco personas más un baúl de 500 litros, que se convierten en 850 litros, rebatiendo el respaldo posterior. Una solución completamente inédita, que no tiene igual en esta categoría. Observe la riqueza del equipamiento, los elegantes tapizados, el cuidado puesto en cada detalle. El espacio del conductor ha sido diseñado sobre la base de los más modernos criterios ergonómicos. El asiento tiene la regulación continua del respaldo, y el volante en la versión HL es regulable en altura. En su cuerpo central se hallan los mantos de la climatización, el alojamiento para la radio en posición central, y los interruptores secundarios. Estilo exclusivo. Confort superior. Verdadero placer de conducción. Seguridad global. Fiat Siena. Cada viaje es por definición. Un buen viaje.